...hasta hoy por 88... ...67 la... ...67 la... ...está en la que estamos haciendo para tener una... ...real de lo que está... ...está en la que estamos juntos... ...bueno, pero la pregunta es... ...nosotros tenemos un documento... ...es de peritaje independiente... ...de verificación del campo y eso a la donde queda... ...mira, mira, mira, señores... ...ya basta de jugar con la gente... ...si no hubiera un documento oficial... ...de que ya estuvieran registrados... ...hasta la PNUD... ...levantaron su informe en aquel tiempo... ...tenemos, entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? ...una vez más, lo que la gente aquí... ...quieren que se les diga la verdad... ...porque aquí no es ver ni perder tiempo... ...ni que lo haga la gente perder tiempo... ...aquí la cosa es... ...en dónde van a quedar todos los documentos... ...que hicieron antes, pues, de la PNUD... ...peritaje, verificación del campo... ...ya midieron la costa 109... ...queda por allá arriba, de la costa 109... ...de ese proyecto, entonces, aquí la gente quiere... ...ustedes están como reunidos para... ...hablar... ...estábamos en nuestra situación... ...pero de vuelvo llegaron ustedes... ...y eso nos molesta... ...porque nadie sabía que ustedes iban a llegar así... ...entonces, ¿qué va a pasar? ...no, no, 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 no... ...porque yo la vez pasada... ...de manera informal llegué... ...la vez pasada a ver con un sitio... ...yo le contesté... ...yo le contesté... ...yo le contesté... ...y después todo el sitio... ...hasta dónde... ...usted cree que... ...hasta esa palma que está ahí... ...me viene, ¿no? ...entonces, ahí... ...hay alguno... ...que ya te está afectando... ...yo le he planteado a la gente... ...hay que ir en el terreno... ...cuántas casas... ...cuantas familias... ...dónde está... ...ahora mismo... ...las 187... ...la delegación que está llevando... ...las 187... ...hasta dónde... ...nosotros venimos... ...más bien... ...un aspecto técnico nada más... ...pero si usted tiene bien... ...un momento dado... ...que nosotros después... ...que hagamos ese viaje... ...porque de aquí... ...no va a salir un informe... ...eso va... ...sí, van a salir un informe... ...nosotros estamos cansados... ...mira... ...todas las visitas... ...que han hecho anteriormente... ...y que visitan... ...visita con eso... ...han hecho todo eso... ...entonces... ...¿qué cosas van a ir verificando... ...¿qué cosas? ...es que la comisión tiene... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...nosotros... ...como funcionarios... ...eh... ...se puede hacer... ...ese tipo de impresión... ...siempre y cuando... ...no le estemos faltando... ...el respeto a ustedes... ...está un estado de derecho... ...eso se hace... ...tranquilamente... ...y nosotros nos retiramos... ...tranquilamente... ...y ya... ...permítanos hacer de eso... ...y nosotros... ...no estamos en este momento... ...como usted dice... ...no pienso que... ...esto es un burla... ...cuántas veces... ...hemos tenido comisiones aquí... ...y dentro de una burla... ...nosotros no tenemos... ...nosotros no tenemos... ...nosotros viene una comisión... ...a ver eso... ...no... ...no sé... ...¿quién le dejó a ustedes... ...que no vieron reunir... ...con ustedes? lamentablemente pues no aceptamos eso, ya pienso lo que usted está diciendo después no diga de que no se llegó, no se conversó nosotros simplemente como cuestión de seguridad, como cuestión de avance del llenado, queríamos ver o vamos a ver, vamos a ver al menos que usted decida que no y usted se atiende a lo que ya ustedes, cuando cerraron la compuerta, lo que vinieron el helicóptero se lo vieron todos los llenados por ahí, como que andan alegando que no, no habito eso mandaron un drone por más de dos o tres días por aquí, como no van a saber, drone drone anduvo por aquí, por toda esta área, como no van a saber en donde están las compras es que vinimos en base al llenado que ya hay informe, ya hay informe que se está afectando casa, en este momento en este momento, yo le dije, vamos a ver porque hay información allá, aquí ya se están desalojando, se están desplazando la familia y yo le dije bueno entonces no es más para ti, por eso usted no, 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 vinimos a ver hasta donde está la afectación ¿está entiendo? ¿está entiendo? nosotros tenemos que... mira, funcionarios y los demás que andan, yo los respeto ¿sabes por qué yo los respeto? porque yo tenía un abuelo y papá que me dio respete, los funcionarios respeten los nuevos respeten los ancianos, me dio mi papá y mi abuelo gracias a Dios con tu calma, así no robe lo ajeno así me dio mi abuelo y mi papá y por eso yo los respeto si puede sacar fotos y otro... claro, si antes estaban ustedes tomando videos también papá yo vi su compañero tomando videos estamos en nuestra casa, no estamos tomando fotos por ahí en la presidencia estamos en nuestro territorio me he alegrao con verlo y le felicito por la llegada ¿sabe qué? con todo el respeto que ustedes están haciendo yo me doy cuenta y por eso les quiero decir a Feliciano yo me marco Feliciano no, Feliciano tiene una doble o duele volumen para Mavi y Beli de Mavi, de Mavi, de Mavi, de Mavi, de Mavi de Mavi, de Mavi, de Mavi, de Mavi, de Mavi que ha apretado directo por proyectos para los blancos mira, lo que yo quiero decir a ustedes que andan como campesinos o blancos vamos a decir así mira, gobiernos desde mucho tiempo gobiernos desde mucho tiempo impuestos impuestos todas las minerías como proyectos de envase gobiernos ha puesto gobiernos salió gobiernos de gente humilde y vemos puesto un gobierno con un nombre de gobierno pero no hay gobierno es un muerte que nosotros vemos puesto para que no traiga el muerte ¿sabe qué? aquí ahorita mismo gobierno dice que no conoce indios no son de aquí ahora después de lo que voy a decir con todo respeto usted me diga de dónde vino indio y cómo se llama ese lugar ese país donde vino indígena y nació aquí o vino vivía aquí este me lo tiene que decir ¿sabe por qué? yo estoy sufriendo de un dolor como afectado directo de proyectos barro blanco me dicen como afectado directo de barro blanco proyectos barro blanco y le digo así mira el gobierno pasado ha hecho todo lo último conociendo un ove dice aquí no vive un ove solo viene lo que está construyendo ahí abajo ese es Panamá ese es aquí entonces esa gente vivió aquí como nació indio como hizo para venir de otro país a provocar una cosa ajena aquí esto no tiene que dar porque a mí me duele porque todos los que están viviendo aquí en barro blanco donde los reprimieron la gente pobrecito mi sobrina que le metieron lo golpearon hasta donde no más y esas mujeres por una mujer a venir todos los hombres y esas mujeres el cuerpo de ella es seres humanos como todos ustedes que están aquí por eso yo le digo yo lo respeto porque todo es de una mujer y esto es el derecho de nosotros y esa gente que está allá en barro blanco son dueños esa gente dueña de este país por favor se debe respetar y eso no lo está respetando está violentando el derecho de nosotros a la muerte y nosotros no estamos esperando la muerte ponemos gobierno para que nos ayude y nos vigile un buen proyecto no ese proyecto de muerte y el gobierno que lo ponemos no para que sea un gobierno de muerte allá para que nos traiga la muerte una vez más la gente que lo reprimieron allá diciendo que esos no son de aquí que es Benaro que es Clementina que es otro tipo eliziano hasta mismo Moabé también está diciendo el cuchito está diciendo eso ¿por qué eso? ¿por qué tiene que ser? ¿por qué tiene que ser todo el tiempo desde invasión de los pañoles hasta que los trajeros vinieron empezaron a invadir allá los echaron mismo Moabé ya escuché ya usted está en el terreno mira yo no he hablado usted como comision yo no he hablado así que mire espérate mira lo que tengo que decir ahorita mismo si tú quieres usted puede ver y no oír allá tengo varios casas tengo varios casas que están andando allá que yo no lamento eso no vale yo no vivo ahí tampoco yo no soy dueño oye hasta dónde hasta dónde hasta mismo Moabé violentando ese derecho oye ¿por qué eso? ¿por qué qué está eso? ese no hay ninguna inteligencia ese no hay ningún capacidad que se llama ladrones venir a otro ladrón y prenderse a otro ladrón y meterse y robar esto es lo que está pasando me duele mucho me duele mucho por lo que está reprimiendo la gente en calle entonces todavía no se ha culminado nosotros vinimos a ver usted sabe que entonces para usted a culminar llenar todos estos todos estos días y dar todo esto entonces ¿qué tú vas a arreglar? usted como comisión usted va a arreglar todo esto también me mataron a Jerónimo vaya levantado usted también como funcionario levantado para llevarme a la mesa así como quiere instalar la mesa en todos lugares todavía quiere burlar nosotros sentarnos en la mesa después están sonriéndose tener un militar cantidad para venir reprimir a nosotros aquí oye por favor por favor el gobierno no tiene ni conciencia ni usted no tiene conciencia con otro móvil nosotros venimos usted lo tiene dulzado como cebado como un pelito para echar detrás de nosotros te lo digo hoy Luis Jiménez lo dice hoy Panamí el ciudadano y el dueño del país él lo dice así usted un cuchito echado detrás de nosotros lo que hasta hoy se está dando con respecto al bienado ¿qué argumentos yo puedo tener mañana Miranda si nosotros no ven nunca ha tenido argumentos ustedes no ven que son no ven nuestros nunca ha tenido argumentos al frente del gobierno y no lo tendrá que son sirvientes así que nos diga hoy si nos va a acabar y no estar todo nos diga si tenemos derechos por favor arrepétenlo yo lo que voy a decir si nos perdona es que nos perdona porque allá el diablo que es permítame un segundo licenciado usted era abogado pero aprendí algo de derecho gracias que viene el licenciado de ASECO que en el 2012 dijo que yo era embustero y que lo único que decía la verdad era la empresa gracias que hoy viene usted a mi casa y quítate los lentes para que te vea bien y quiero decirle lo siguiente permítame permítame porque mire permítame mira permítame los elementos ya existen se hizo la verificación del campo se hizo el peritaje independiente se hicimos la mesa de diálogo que arrombó toda la información de que el proyecto Barro Blanco en efecto va a afectar la comandad va a afectar a la comunidad que Maculiva quiere si no hubieran esas manifestaciones de Boca que ya hoy arrancó desde Pacora y que en el nombre de Dios si aquí Varela no cancela eso va para adelante es lo correcto si no hubiera esa manifestación esto estuviera lleno venir reunirse con nosotros aquí ustedes son seres humanos perdónenme ustedes son seres humanos o o o que son o como ustedes lo tratan a nosotros existe el respeto existe la constitución o no lo existe porque porque existe esta violación porque existe porque sin nuestro consentimiento arrancaron firmando un acuerdo arrancaron con la subasta arrancaron con el foro público y aquí nos hemos ido y al fin todavía no se respeta nosotros venimos a ver hasta donde ya ha llegado el nivel agroamista yo no sé un argumento yo no sé un argumento para ustedes no le han interesado eso el argumento legal ya existe hermano Naciones Unidas allá está Iñaki gracias Iñaki que vino aquí porque Naciones Unidas ya debió tomar carta sobre la declaración en su artículo 10 ya se debió tomar carta este este no es el momento que todavía no deben tener en esto cuando existe tanto elemento legal para cancelar ese proyecto elemento constitucional de nuestro propio país para cancelar ese proyecto no vamos a cambiar la historia si vamos o no vamos y la lucha la lucha está bien mira ¿por qué? ahorita mismo a mí ahorita mismo dice que yo soy el que estoy llamando a toda la gente allá en Vigui el comisionado de Veracu está esperando para la destrucción del pueblo a ver si está lleno aquí en Vigui vengo a hablar vengo a hablar no vamos a hablar no vamos a hablar sin saber porque ya nos están golpeando matando en Vigui por los derechos que no tienen escúchame yo te escuché si te puedo seguir escuchando no tengo ningún problema solamente deje hablar de cuál es el trabajo que nosotros queremos hacer y si es hasta en compañía de ustedes es mucho mejor si ustedes no lo saben entonces se quedan acompañándonos aquí hasta que llegue el lado si es verdad y que se asienta allá abajo donde que se van a negar todos precisamente para no es lo que la gente diga por ahí sino nosotros tenemos conocimiento la gente diga eso renuncie lo estamos haciendo nosotros ustedes no creen ¿verdad? en dónde está la vivienda el ASEC no cree el ASEC no cree porque si creyera no hubiera empezado ese que lado ahora lo podemos hacer contigo y aquí solamente la calle mire mire aquí hay un problema licenciado Feliciano y usted era abogado y tú eres nobre igual que yo Feliciano escúcheme bien aquí ha venido un sinnúmero de personas nosotros lo hemos recibido de buena fe de aquí ha sacado otras clases de informe y eso tú lo sabes usted no te haga de la vista gorda de que usted no sabe eso que mientras que nosotros decimos aquí cuando vienen sacan otro informe aquí hay un paso para hacer esto tenemos un documento que nos firme aquí después tiene paso de repente para pasar pero que pero que nos firme ese documento que hay ahí usted sabe que cuando uno firma así pero que firme todo lo que viene si es verdad para poder venir no queremos gallote me la puedo cortar una mesa de diálogo una mesa de diálogo para confrontar la prueba de lo que nos firme cuando uno escuchemos algo escúcheme cuando uno no por sí solo sino porque algo sucede entonces que resulta aquí hemos tenido varias visitas gente que han venido y decir no tengo que ver nada con barro blanca al fin el informe que ellos dicen no que la gente yo fui a ella la gente está de acuerdo con barro blanca en vista de eso queremos presentar un documento que nos firme que esta visita de hoy no es para llegar ningún requisito de que aquí se consultó a la gente como previo libre informado que no establece la ley que se nos firme y ya no hay problema entonces pueden proceder pero que se nos firme ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? o sea en uno de ustedes ustedes pueden asignar una comisión dos, tres personas y nos acompañan y nos acompañan los documentos que no pueden asignar y nos acompañan y nos acompañan se tienen que firmar aquí pues se le está diciendo la verdad tienen que firmar aquí podemos hacer documentos no hay alguna consulta no hay alguna consulta leen documentos por usted no hay consulta a ver vamos a escuchar el documento presta atención que van a comarca novia porque el movimiento 10 de abril ha citado novia y campesina en protección a recursos hídricos y de los derechos humanos de los antepasados dice acta pública del presente día por este medio hacemos contar desde el inicio del proyecto hidroeléctrico barro blanco en los tiempos de subasta inició la EIA poro público firma de Martín saldaña la renegociación de Rincidia Mendoza la comunidad de afectada nunca fueron consultados del contenido de la misma el pueblo afectado a pesar de esto se ha mantenido en la vanguardia de su derecho humano y la seguridad humana y constitucional y la ley 10 de 1997 que el estudio que el EIA tiene ausencia de información científica biológica y social cultural territorial esto ha llevado a los afectados y población en general realizar diferentes actividades de protesta pacífica a través del tiempo para solicitar la cancelación del proyecto barro blanco que en el 2012 el gobierno nacional acepta la mesa técnica con la facilitación de la penude que buscaba esclarecer dicha violación mediante el acuerdo número acuerdo 15 de marzo de este año mediante verificación de campo y peritaje independiente que Elisa había violado los procedimientos del EIA que si había comunidades que si había comunidades afectadas y que si había cementerio a orilla del río que si existían los petroglifos que el proyecto barro blanco afectaba territorio comarcal a pesar de esto el gobierno continúa el proyecto militarizando áreas para desarrollar la obra civil el pueblo continuó la solicitud de cancelación en el 2015 el gobierno firma un acuerdo el 2 de febrero a través de la comisión de altos niveles en la comunidad de IKEA consistía en una mesa de diálogo para para ver los impactos irreversibles que causara el proyecto barro blanco el gobierno procedería a la cancelación del proyecto barro blanco demostrando la incompatibilidad el gobierno el gobierno se niega a la aceptación y firma acuerdo con Silvia Carrera el 10 de agosto del 2015 sin la consulta y el consentimiento de los afectados la cual los afectados no conoce el contenido y el avance del mismo que en el día de hoy no hemos enterado que la comisión de las Naciones Unidas Silvia Carrera visitará la comunidad tal visita no podrá ser utilizado por dichas comisiones en ningún término como consulta y consentimiento para las comunidades del proyecto barro blanco y los procesos inconsultos así que ahí le dejamos para que entonces solamente quiero que me aclare esta militarización en los dos en los dos en los dos se lo ha hecho en los dos en los dos en los dos todavía no saben cuando están los policías en cada entrada no saben todavía hay que verificar si hay policías por todos puntos por allá aguantando nosotros cabrón que nosotros somos delincuentes oye por favor este hombre siendo un hombre todavía no sabe son hombres aquí no hay delincuentes están en Panamá allá allá cómo están matando el pobre viejito como son la gente o sea que son transparentes y queremos ser transparentes venimos una comisión del gobierno de las instituciones ¿verdad? a hacer este estudio esta gira con ustedes que podemos hacerlo con ustedes porque nosotros no tenemos inconvenientes ni es nada oculto hacia ustedes bueno y ya cancelación y punto queremos libre queremos que retire el proyecto y ya no haya problemas así estamos haciendo y ya no existe más muerte ni restricción en calle ni consulta libre previa ni informada ni nada de eso ¿verdad? podemos hacer el estudio de compañía de dos o tres personas que ustedes vayan a designar lo hacemos y rean y lo que nosotros estamos haciendo y para nosotros abra con puerta y vaya arriba y vamos a sentarnos a convencer y si no abra la puerta para hablar porque ya habíamos hecho muchos diálogos muchas cosas buenas no se va a utilizar para y entonces para que se esté dando y paseando y anda celebrando como el niño cuando ya está muriendo celebrando la gente que se lo tiene golpeado allá en calle ¿sí? porque y todillo que ese no son variantes que esa gente nuestra gente y ese dueño de aquel me lo tiene golpeado allá eso me lo hace para mí con todo el mundo así es no 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 se puede no se puede no se puede